Compárate, si es mi vida, la vista buena pero mala La rica de la calle, con nadie se compara No hacemos piso, lo hacemos fácil No hacemos piso, tú y yo no hacemos piso No hacemos piso, lo hacemos fácil No hacemos piso, tú y yo no hacemos piso No hacemos piso, no hacemos piso No hacemos piso No hacemos piso Sábado, descontrolada todo, quemo lo hace la av Isaac, con la mirada yo no voy a enamorar Voy a evitar la mente, la otra vez que la enemiga Es que me a mitertar a ti la mano va a sentir, me�ecta, que meammen por suظa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!